1, 2, 3 probando 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 probando Hola, buenos días a todos. Vamos a presentar una de las películas que forman parte de la sección oficial a competición de esta edición del Festival de San Sebastián. Se trata de La práctica, que es la nueva película de Martin Reckman y para presentarla contamos, como veis, con parte importantísima de su equipo, con lo que os voy a presentar. Empiezo por orden desde mi derecha hasta aquí. Fernando Bascuñán, productor. Joaquín Safiro, productor. Christoph Friedel, productor. Camila Irane, actriz. Martin Reckman, director de la película. Esteban Bigliardi, actor. Jerónimo Quevedo, productor. Florencia Larrea, productora. Y Giancarlo Nassi, productor. Dado que sois muchos, abro directamente el turno de preguntas. Aquí hay una primera. Hola, estoy aquí. Enhorabuena por la película, me lo he pasado muy bien. Y quería preguntar por la relación que tenéis con el yoga. ¿Cómo es que se ha usado el yoga para conducir la película entera? Si sabíais hacer yoga antes o cómo habéis hecho. Y bueno, tú te has librado de hacer yoga. A ti te toca hacer yoga. Así que, ¿sabíais de antes o cómo se ha elegido esto y por qué? Yo practico yoga desde 1996, creo. Y tengo una práctica regular. Practico Ashtanga Yoga. Llegué a hacer posturas muy avanzadas. Ahora estoy haciendo un poco menos, porque tengo menos tiempo. Pero desde siempre que practico yoga, pensé de algún modo mezclarlo con el cine. Y bueno, el resultado es la película, ¿no? Esteban, no practicaba yoga cuando empezamos con este proyecto, pero tuvo tiempo para prepararse. A lo mejor me puede contar. Sí, tuve tiempo y empecé a ir a clases y sobre todo a particularizar y concentrarme en algunas posturas que eran necesarias para algunas escenas. En particular, sobre todo el paro de cabeza. Y también fue una buena preparación para entrar en el mundo un profesor de yoga. Y aparte que está muy bueno hacer yoga, se los recomiendo. Y el Ashtanga Yoga es muy fuerte, es como muy intenso y te da mucha elongación y aire. Bueno, en fin, como me prepararon durante varios meses. Encima, la película tuvo sus tiempos que se iba a hacer en un momento o en otro. Entonces también tuve tiempo, unos años, para ir practicando. De hecho, yo estuve practicando a la mañana, apenas me levanté hoy en el hotel. Sí, muy afortunado a hacer una película que te obliga, el entrenamiento actoral para esa película sea hacer yoga. Imagínense, hay otras que tenés que comer, comida chatarra. Prefiero las que te hacen practicar yoga. Hay aquí otra pregunta. Hola, buenas. Enhorabuena también por la peli. Yo quería preguntar por el trabajo actoral a la hora de recitar los diálogos y todo el texto de la peli. Porque me parece muy complicado la forma en la que lo hacen. Es como muy, no sé si la palabra sería aséptica. Es como muy, yo personalmente la he notado como muy neutra, pero aún así, como espectador, me ha producido en unos momentos risa y en otros momentos otras cosas. Pero vamos, que transmite, que transmite mucho. Entonces, al ser así como neutro todo, ¿cómo ha sido todo ese trabajo? Gracias. ¿La pregunta es para mí o para los actores? Yo si querés te... ¿Querés? No, empezando. No, ese es un... Ha sido un gran desafío y una aventura actoral enorme para nosotros, para todos los actores involucrados, porque de alguna manera Martín busca un rango o una frecuencia de actuación que la circunscribe a un tono que él pretende de cada texto. Los textos ensayan durante muchísimo tiempo antes para encontrar el tono justo que él escuchó cuando lo escribió o el sonido que él quiere transmitir. Entonces, hay mucha dirección de parte de él de cómo deben ser decididos los textos. Eso pareciera en un principio que te quita libertad o que acota tu posibilidad en una escena de hacer o movimientos de manos o buscar tonos o generar efectos. Pero lo que termino, de alguna manera, o lo que terminamos descubriendo los actores, que yo es la primera vez que trabajo con él, es que en ese rango o en esa frecuencia de actuación hay un mundo. Te da la posibilidad muchas veces, cuando tenés toda la libertad para actuar, a veces las decisiones que uno toma pueden ser correctas o no, pero también uno tiene todos los recursos que uno tiene como actor para hacerlo. En este caso, la frecuencia musical es esta y en esa frecuencia hay que también transmitir. Y los textos transmiten algo. También tiene el poder, viendo esas películas, las películas de Martín, como que uno empieza al principio es como qué es esto y después uno empieza a entender la música que él está tratando de lograr y que cuenta la historia. No sé si se entiende un poco lo... Bueno, hace un par de meses atrás justo hubo una retrospectiva que se le hizo a Martín en Buenos Aires, a la que tuve la suerte de participar, y ahí hablábamos como de este estilo de actuación rejmaniano, que es como todo un estilo que ya es... El cine de Martín es de culto en Argentina y en Chile, y hay un estilo de actuación asociado con sus películas, que tiene mucho que ver con eso que dices tú, con la forma de hablar con la musicalidad de los textos y de las películas de Martín, que hay una composición musical en su cabeza que tiene que ver con eso que dices tú. Y es como una forma de actuación. En Chile hay compañías de teatro que usan como referencia este estilo de actuación rejmaniano, que tiene que ver con esta forma de hablar, que es como terminar las frases hacia el final de las frases abajo, ir cerrándolas, que va generando también un sentido del humor propio como de su cine, que tiene que ver con eso, me parece una observación muy rejmaniana la que hace. Yo creo que tiene que ver con eso de cerrar las frases al final, que da a lo mejor ese tono tal vez un poco neutro, tiene que ver con que los personajes no dudan por lo general, sino que actúan y dicen las cosas sin dudar. Es un poco lo que me gusta, con seguridad, sin muletillas, sin decir eh, sin dudar del texto. Para mí es muy importante eso, que los textos sean dichos sin dudas. Y gran parte del trabajo con los actores consiste en esos ensayos en donde se aprende el texto al mismo tiempo que se ensayan las escenas. Se aprende la letra y se aprende la musicalidad del texto. Y eso es algo, como decía Esteban, es algo que pienso en el momento de escribir. Para mí la escena consiste en eso, básicamente. Me importa más cuando estoy en el montaje, me importa más escuchar el ritmo de la escena, no solo los diálogos, sino los sonidos. Puedo no estar mirando la escena y saber que está bien. Y no necesito a veces mirar la imagen como para saber si está bien o no, si es lo que busco o no. ¿Hay aquí otra pregunta? Sí, acá, buenas tardes. Julia Montesoro, de GPS Audiovisual. Bueno, por un lado, preguntarte, Martín Resman, si la película tiene que ver con un tema muy de estos tiempos, que son los dogmas, ¿no? Seguir actitudes dogmáticas, aún en prácticas supuestamente libres, o que introducen en la libertad al ser humano, como en este caso es el yoga, puede ser el yoga. Y por el otro, ya que veo aquí a tantos productores, me gustaría si pudieras contarnos un poco cómo fue la producción de esta película, porque es realmente internacional en el más amplio de los sentidos, por lo que veo. Lo de los dogmas, bueno, creo que tampoco en la película, creo que no se trata tanto de los dogmas, porque el yoga en la película no se toma de una manera tan dogmática, me parece, ¿no? Gustavo en un momento deja de practicar yoga y va al gimnasio y ir al gimnasio le causa el mismo efecto, o más todavía, que el yoga. Entonces, me parece que se juega un poco con eso. Y Gustavo nunca llega al samadhi, nunca llega a tener una experiencia mística. Hay una roca que sí, aparentemente levita, y que es la roca que tiene la experiencia mística. Entonces, me parece que lo del dogma, no sé si lo veo tanto, o por lo menos no es algo que yo pensé o que haya pensado cuando escribí el guión. Y en cuanto a la experiencia de producción, creo que acá hay gente mucho más capacitada que yo para hablar de eso, y aprovechemos los que están aquí para que nos cuenten. Entonces, fue un proceso larguísimo. El primero que estuvo involucrado en la película fue Christophe, que trabaja conmigo hace 20 años, desde Los Guantes Mágicos, que es amigo y productor, y siempre me apoya a todos mis proyectos. Y fue el primero que leyó el guión y que se entusiasmó. Después vino Joaquín, después vino Florencia, la parte chilena, Giancarlo, Fernando, y después vino Puma, Jerónimo y Vicky. ¿Me estoy olvidando de alguien? No. Bueno, yo eternamente agradecido a todos ellos, pero por ahí pueden contar algo más de ellos. Partamos por Christophe, que partió, vamos, en orden cronológico. ¿Puedo hablar inglés? Sí, tienen traducción. Ellos tienen traducción simultánea. Como ha dicho Martín, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Y en una película argentina no puedes financiar totalmente de Argentina, así que se necesita ayuda desde Europa. Y en este caso es difícil porque los fondos europeos para este tipo de película, no, este guión no es lo que normalmente buscan desde la perspectiva europea, desde tan lejos, digamos. Y no fue fácil, por tanto, el humor, la gente a veces no entendía el humor. Le hemos dicho que era una comedia, una comedia que no se lo creían. Y hay una manera intelectual de realizar una comedia. No era una venta tan fácil al principio, así que por eso tardamos mucho tiempo. Y un grupo tan grande de personas, desgraciadamente, este sigue siendo la realidad, que necesitamos más países para producir una película. Podemos encontrar dinero, pero cada vez más dinero está vinculado con el gasto. Pero si un artista como Martín quiere hacer una película argentina, que se ocurre en Chile, por ejemplo, no fue tan fácil para nosotros conseguir el dinero. Pero es un grupo que hemos gestionado, no ha sido tan fácil. Por eso estamos orgullosísimos de estar aquí. La gran dificultad también fue que la película transcurra en Chile. Y como decía Cristóbal, soy un director argentino que tuvo el capricho de hacer una película en Chile. Entonces no es tan fácil. Pero desde siempre que quise filmar en Chile, fui a Chile muchos años a practicar yoga, justamente a un retiro de yoga en el Valle del Elqui, en el norte de Chile. Y de ahí sale un poquito la historia de la película. Y desde ese momento que yo, bueno, quiero filmar en Chile, y lo logramos. Sí, ahí desde Chile podemos decir que fue un honor poder tener a Martín. Encontramos que el cine no debería tener nacionalidades, que deberíamos ser capaces de ser libres y contar historias en diferentes países, con diferentes personajes y diferentes culturas. Así que fue verdaderamente un agrado poder hacer nuestra parte. Yo creo que el cine de Martín es muy especial porque nos propone una barrera ideológica. Entonces nos propone no guiarnos por la ideología. La cuestión que estaba hablando. Y para nosotros en Portugal esta ha sido la motivación de hacer una película que no es el habitual, que están siempre proponiendo esto y aquello y lo otro y todo resulta siempre en pesadillas. Y esto no es solo esta película. Es su definición como artista y como autor y eso es la cosa que ha motivado. Cómo poder preservar esta voz que no, ya desde el inicio, pero que siempre ha sido difícil esta cuestión de hacer la propaganda de esto, de aquello. Este vehículo del yoga es, como Martín lo ha dicho, es muy bonito porque él lo vacía y nos permite a nosotros con la película confrontarnos a lo que tenemos nosotros que decidir. Y por eso me parece que es una película especial y que en nuestro caso también creo que todos. Un poco de poder hacerlo es ya el sueño. Estoy muy agradecido de poder participar. Bueno, ya hablo un poquito yo que fuimos los últimos en entrar al proyecto. Somos la parte argentina. El proyecto lo desarrolló durante varios años la Unión de los Ríos y en la última instancia nos sumamos con un Puma para intentar llevar adelante la instancia de pre y de rodaje. Como todos ya saben, en Argentina hoy en día poder realizar una película íntegramente con el subsidio estatal es prácticamente imposible. Y creo que de alguna manera no solo el aspecto internacional de la película tiene que ver con el apoyo de productores y amigos que Martín ha generado a lo largo de los años, sino también porque es una necesidad obligatoria para que nosotros podamos seguir haciendo ficciones en nuestro país. Ya que si no, la situación en ese sentido es muy complicada. Así que en ese sentido fue doble. Por un lado la ayuda para que la hagamos y por otro lado trabajar con tremendos productores que pudimos sacar adelante esta película tan internacional como sugirió la pregunta. No sé si Florencia, si querías añadir tú algo que antes había un momento. Sí. No, bueno, es que también esta película se fue como un poco construyendo con muchas idas de Martín a Chile. Entonces eso también fue muy interesante y también antes con Un Puma habíamos hecho un corto que fue con el que también estuvimos aquí. Y nada, Martín se empezó a transformar en un... Tiene más amigos que nosotros ahora en Chile. Y yo siento que la experiencia sobre todo de los actores, que se hablaba antes de los actores, fue muy muy importante para la mayoría del casting chileno. O sea, siento que fue muy muy... Ellos crecieron mucho. Todos salían diciendo como que... Bueno, que había sido como una de las experiencias más difíciles de su vida. Pero también muy contentos y claro, estamos muy contentos con el resultado y eso. Y también agradecer a Martín por la confianza de todo lo que fue este viaje que ha sido largo, pero estamos muy contentos. Por la paciencia. Hola, soy yo otra vez. Quería preguntar si ha habido alguna dificultad relacionada con gente haciéndose daño. ¿Hay terremotos? ¿Se cae gente por alcantarillas? ¿Se ha hecho alguien daño de verdad? ¿Habéis tenido algún problema con esos rodajes? En esta película no se lastimó nadie. Ni animales, ni personas, ni objetos. No se rompió nada. Solo el biombo se cayó. Hay otra pregunta aquí. Bueno, yo quería que me hable un poco del carácter de la madre. La madre me pareció importante. Estructura y destruya al mismo tiempo. Va y viene. ¿Por qué este personaje? El personaje es un poco lo que dejó Gustavo, el protagonista, en la Argentina. Lo único que queda en la Argentina para Gustavo después de tanto tiempo de vivir en Chile es su madre, que insiste que vuelva. La actriz que hace de la madre es Mirta Gusnelli, que es una actriz muy conocida en Argentina, con quien yo trabajé ya en varias películas. Y tenía muchas ganas de volver a trabajar con ella. Fue una experiencia súper buena llevarla a Chile por unos pocos días. Fue una especie de terremoto para el rodaje, porque fue complicado. Porque ella es grande y fue complicado, pero fue súper simpático de todos modos. El que juega, construye, estructura y destruye, destructivo y constructivo al mismo tiempo. Sí, aparece al principio, en el medio y al final de la película. Es como que está todo el tiempo intentando traerlo de vuelta o ir a visitarlo, ayudarlo. Digamos, es un poco la sobreprotección materna que, bueno, supongo que las madres son un poco así. Sí, ¿no? Constructivas y destructivas. Alicia, una pregunta, ¿verdad? Hola, soy Alicia García de la Agencia EFE. Bueno, me he reído un montón, lo cual se agradece. Y mi pregunta va un poco en ese sentido. Casi siempre las comedias son muy agradecidas por el público. Se ven mucho, pero en festivales ganan pocos premios. Esa es la auténtica realidad. Me gustaría mucho saber por qué eligió usted la comedia para desarrollar su fuerza interior. Y también un poco que nos comentaran ese sentido del humor tan seco que tiene a veces la película, tan evidente y que es tan gracioso. Precisamente porque, bueno, es Buster Keaton. Se cae en una alcantarilla. ¿Quién no se ríe cuando alguien se cae? Bueno, pasa que eso me pasó a mí en Chile. Sí, era el día anterior a ir a este retiro de yoga en el Valle del Elqui. Me quedé a dormir una noche en la casa de un amigo en Santiago. Una casa muy parecida a donde va el personaje de Gustavo, donde conviven varias personas ahí. Había una chica a quien yo no conocía y me dijo, esta noche inaugura un restaurante, vamos. Digo, ok, vamos. Nos volvemos del restaurante buscando un taxi, vamos caminando y me caí en una alcantarilla directamente. Y, nada, o sea, el día siguiente me fui al retiro de yoga y por suerte me había tomado un ibuprofeno y me puse hielo y estaba bien. O sea, pude hacer toda la práctica sin problema. Pero, bueno, la historia un poco parte de ahí, parte de eso. Es que es mi forma de escribir. O sea, si no me divierto escribiendo, o sea, no sé, como que para esta película me pasó que con todas las escenas necesitaba reírme un poquito mientras escribía. Por lo general hago películas con humor. Creo que esta es la comedia más comedia, digamos, que entra más dentro del género comedia, a pesar de que también es un poquito rara, pero es la que más entra el género comedia de todas las que hice. A veces trato de escaparle a la comedia. En mi película anterior, Dos Disparos, intenté escaparle a la comedia, pero no lo logré. Como que la primera parte no es comedia, la segunda sí. Pero, bueno, es el género que me llama un poco. Y también, digamos, me gusta un poco trabajar con ese género, pero de una manera impura, no con Final Feliz, ni con el típico, con la comedia rosa, digamos. Leí por ahí que decían que era una comedia negra, pero para mí no, o sea, no me parece. Bueno, ese estilo Redman, ¿no? Quedamos ahí. No, también me gustaría preguntaros, tanto a Jerónimo como a usted, Martín, hace ayer mismo, hace unas horas, los compatriotas suyos protestaban airadamente pues porque se les viene encima o les amenaza un demonio contra la cultura que, bueno, si ahora es complicado rodar con las ayudas que tenéis, imagínate si hay alguien contrario directamente a la cultura, ¿no? ¿Cómo os estáis viendo en el futuro? Es que un poco la pregunta ayuda a completar lo que estábamos diciendo antes es porque si ahora es complicada la situación y hay una situación de desfinanciación importante con la cultura nacional, creo que el panorama, si el presidente en Argentina llega a ser Javier Milei, es directamente catastrófico porque lo que él prometió fue que va a cerrar el Instituto de Cine y todo aquello que tenga que ver con el subsidio del Estado para con la cultura. O sea, a partir del 10 de diciembre, si ese hombre es presidente, se termina no solo esta, sino las 25 películas y proyectos que se están presentando en esta edición en el Festival de San Sebastián. Bueno, ayer hicimos una foto con la presencia también del director del festival y con el apoyo del festival éramos más de 60 productores, directores, actores, actrices que somos parte de una instancia que es récord con respecto a la cantidad de proyectos y eso es impresionante porque probablemente el año que viene lo que suceda es que no haya ni siquiera uno. Eso. Yo quisiera agregar una cosa. El cine argentino, el Inca, ha apoyado no solo a los argentinos sino que ha apoyado durante décadas películas de toda Latinoamérica e incluso películas de Iberoamérica, películas españolas se han financiado con el Inca. Ha sido un sostén inigualable para nuestro cine y creo que esta es una lucha que no solo argentina sino que de toda la región de Iberoamérica y esperaría también que tanto en España nos ayuden, que todos los periodistas españoles y de todo el mundo ayuden también a poner presión porque sin duda la presión internacional ayuda y entender que el cine no es solo un subsidio sino que el cine es una inversión, es trabajo y es crecimiento. No, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Nada que agregar. O sea, está muy bien dicho. Aquí, ese chico de aquí. O sea, esperemos que no suceda lo peor. Básicamente. Sí, sí. Estamos trabajando para eso. Y si no sucede lo peor también necesitamos seguir. No, que eso me parece, eso que Martín acaba de decir me parece importante y es algo que solemos discutir bastante porque no es solo, digamos, el problema no se resuelve siendo que Javier Milei no sea el presidente. En Argentina tenemos muchos problemas por resolver con respecto a qué está sucediendo con el apoyo a la cultura. Pero siempre la discusión la queremos tener con los ministerios abiertos y con una puerta donde se abre y nosotros podamos entrar y podamos debatir. Que esa es la gran diferencia. Hola, otra vez. Yo quería preguntar al director, bueno, guionista, si le ha definido hace un ratito la película como una comedia rara. A la hora de hacer el guión ¿cuántas vueltas le dio? ¿Cuántas, quizás, versiones o no sé si salió de tirón en qué momento también incluso decide terminar la película donde termina? Porque yo, como espectador, me he sentido un poco sádico quizá porque quería continuar viendo qué cosas le sucedían al protagonista y verle otra vez, una vez más, caer en una cantarilla. ¿Otra vez? Entonces, por lo que ha comentado la compañera, que es que nos hace gracia eso, somos así. Entonces, básicamente por eso, ¿cómo fue todo respecto al guión? Gracias. El guión, por lo general, no escribo distintas versiones de los guiones, escribo una sola versión, pero tardo muchísimo en llegar a esa versión. Eso quiere decir que una vez que llegué a esa versión ya no la cambio y tampoco cambio el rodaje y tampoco cambio el montaje, que queda todo así hasta el final. Y es arriesgado, pero es un poco la forma en que trabajo. Pero el guión sí me llevó bastante tiempo de escribir porque no escribo con una historia o con una trama ya armada o pensada, sino que la trama va apareciendo durante la escritura. Y eso lleva tiempo, porque hasta que las piezas empiezan a encajar y a tener sentido y a armarse una historia, bueno, eso lleva tiempo. Voy más por las escenas, los personajes, las situaciones y después empiezo a ordenarlas para encontrar una historia. Entonces, me llevó dos, tres años escribir el guión. Pero el final fue siempre ese. No cambió. Puedo agregar también como productor que es realmente increíble el proceso de como uno como productor ver el guión, el rodaje y el montaje con Martín de cómo él es muy fiel a ese proceso y realmente cómo el método que lo ocupa lo mantiene hasta el final. Y eso es muy... Yo aprendí un montón en eso. Nunca me había tocado realmente hacer una película de estar... La coma estar en el guión, estar en el rodaje y después estar en el montaje. Lo cual también creo que es... Muchas veces hay mucha improvisación o hay muchas... Que también está súper bien pero para mí por lo menos como productor fue muy lindo ver ese proceso. Así que nada, súper agradecido también de aprender eso de Martín que también lo podríamos definir como algo rejamaniano. Se aprende mucho en las películas Martín. Hola, muy buenas. Lo primero de todo daros la enhorabuena a todos por ser sesión oficial del festival con un tema como el yoga. Me parece muy meritorio y al igual que mucha gente aquí disfrutaba de la película yo practicaba estanga yoga y en algún momento de la película me he sentido ridiculizado porque todos los personajes buscan la solución de sus problemas con el yoga. Incluso en algún momento como has comentado el protagonista va a gimnasio y tiene el mismo resultado. Entonces mi pregunta es ¿realmente querías cuando la gente salga de la película que quiera practicar yoga o que tenga miedo de que le caiga algo encima? ¿Cómo? Perdón, no entendí el final. Lo que querías era que la gente cuando saliera de la película quisiera practicar yoga o al contrario tuviera miedo de que le cayera algo encima. Gracias. No, sí, sí. Me gustaría que salgan todos practicando yoga pero no sé si voy a tener mucho éxito porque ni siquiera conseguí que Esteban siga practicando después de todo el entrenamiento que tuvo para filmar la película. o sea, terminamos de filmar y le dije bueno, ¿ahora vas a seguir practicando? No sé, no sé. Espero que sí pero bueno, no tengo muchas esperanzas. Quedó aquí otra pregunta, ¿verdad? Aquí en primera fila. Buenas, bueno, felicitaciones a todos por la película. Quería preguntarle a Martín que estuve leyendo que esta podría ser tu última película si esto en efecto lo dijiste, es así y por qué. Es mentira. Es mentira. No, no. Bueno, es muy agotador hacer una película y termino siempre tan cansado que siempre digo que va a ser la última siempre lo digo y lo digo convencido. Alguien se está por despertar ahora. Pero no sé, no sé, no sé, no sé. A lo mejor es la última, a lo mejor no. Ayer me dio ganas de filmar de nuevo, pero lo veremos. Estábamos muy preocupados porque decía que no quería filmar más y la última película cuando decís actué en su película soy el protagonista de la película y después de esa película no quería filmar más. Entonces es un alivio escuchar que ayer dijo que va, que existe la posibilidad. Era algo que... ¿Por qué este día no se creó? No, porque me metí al mar aquí en San Sebastián. Llegué después de un viaje larguísimo me fui a la playa me metí al mar y dije ah bueno, a lo mejor si este es el final del proceso vale la pena. No, es que también hacer cine y lo que contaban los productores y conseguir la financiación y los años y se avanzan dos casilleros y se retroceden tres y es un director no es como un actor Martín hace esas películas y cada tanto entonces también todo ese tiempo con ese proyecto en la cabeza ir después en este caso había que moverse en dos en dos continentes para filmarla siempre una película es algo muy penoso y extenuante amamos hacerlas pero y sobre todo para los directores y para los productores no digo que no para los actores pero uno entra más en otro lugar no está tan en el día a día de los contratiempos de la financiación entonces entiende también y sobre todo para alguien tan cabeza dura como yo que todo tiene que ser de la manera que quiero pueden saber aquellos productores que si no es exactamente como quiero no y que me peleo con todo el mundo por eso pero no me peleo por mí sino me peleo por la película es un poco duro también es como que me termina agotado ni el yoga me alcanza para recuperar el mar me ayuda un poco no sé si hay alguna otra pregunta yo si no hay alguna otra pregunta quería hacer una pregunta al director a Martín y también un poco extensible a toda la mesa que antes Alicia mencionaba a Buster Keaton cuando ponía el ejemplo de la caída en la alcantarilla y por otro lado cuando nosotros vimos como comité la película una cosa que nos gustó mucho de la práctica es que creo que estamos en un momento en el que estamos viendo comedias muy cínicas que parece que todo es un humor muy cínico y muy conectado con el momento y con el enfado y cuando te enfrentas a una película como la tuya pues un poco te reencuentras con un tipo de comedia que es muy personal tuya pero que conecta con una comedia que está un poco en desuso una comedia planteada desde otros lugares que no tengan que ver con este enfado y este cinismo entonces quería preguntaros un poco sobre esto también a los productores por qué producir una película sea ahora más allá del valor de ser una película de Martin Reckman que ya tiene un sello personal y luego ya un poco por curiosidad saber tus referentes en comedia o sea gente que te haya influido porque yo también como Alicia detecto que hay algo muy coreográfico muy de cine mudo en muchas cosas igual también Esteban puede aportar algo ahí en cuanto a su trabajo actoral desde el cuerpo en concreto en esta película sería un poco eso gracias bueno sí el humor físico realmente es como que creo que es la primera vez que hago algo así como esta caída en el pozo de Buster Keatoniana creo que nunca antes había hecho algo parecido pero obviamente el cine de Buster Keaton siempre me siempre me desde el principio que me como me me encantó o sea siempre fue fue un un referente muy súper importante eh y con ese virtuosismo que tiene que es como incluso hoy es imposible de hacer me parece no incluso como que es y pero por lo general mis referentes fueron más por el lado del cine americano con diálogos no de las comedas de Howard Hawks o las comedias de Preston Sturges creo que es más por ahí que digamos eso fue lo primero que vi y dije bueno la comedia es algo que me interesa por ese lado puedo hacer algo porque mis primeras películas casi no tenían diálogo y empecé a escribir películas con diálogo a partir de Silvia Prieto y y después los diálogos se convirtieron en algo muy importante y cuando veo las películas de Preston Sturges por ejemplo es como siento ahí que hay algo que me convoca realmente muchas gracias y tienen también esas películas esa esa velocidad que de alguna manera imprime Martín que hacen un efecto que es muy atractivo como espectador que es como uno va atrasado a lo que va sucediendo en el humor entonces hay una la película va avanzando y empezás a entender un poco lo que acaba de suceder y empieza a ser como una rueda no sé cómo funciona eso habría que estudiarlo pero con la velocidad de los textos que se van cruzando y que se van diciendo sin intención aparente van generando un humor que es empezar a darte cuenta un poquito más tarde de cuando pasa el toque de comedia porque tampoco como actor actuar eso tampoco es que estamos actuando una comedia no es que estamos la intención es hacer un remate o hacer el guiño a cámara o girar en un momento o decir algo con un tono para generar ese efecto se dice así y se avanza y eso va generando comedia y a veces esa cosa residual que va dejando la escena anterior es lo que empieza a generar a mí me causa mucha gracia eso como algo que me acabo de dar cuenta de lo que acaba de pasar y ya está pasando otra cosa entonces empieza a ser como una cosa me río de atrás y se me va montando humor en las emociones no sé es un efecto muy y me parece que es importante haber escuchado a las personas que ya vieron la película y que dijeron que se rieron y que les causó gracia porque creo que esta cosa de consciente o inconscientemente revelarse frente a lo que propone hoy en día la comedia y aún así que funcione y que y que cause gracia y que el espectador se divierta nos invita a pensar que también otro modo de hacer cine y otro modo de hacer comedia es posible y creo que eso es algo que acompaña de alguna manera la carrera de Martín desde que hizo sus primeras películas como eso pensar que hay otras formas de hacer películas y que son formas que resultan efectivas y muy maravillosas así que eso perdón y me gustaría agregar algo también es es algo que se dijo por ahí lo dijo Cristóf que lo que cuesta financiar una película así en Europa pues está esperando que Sudamérica venda marginalidad que venda la historia cargadísima política que tenemos y también hay un montón de otras historias que están en Sudamérica y que tienen que ver con hay un humor muy particular en Buenos Aires hay un humor muy particular en Santiago de Chile como el humor y la comedia que tienen que ver también con nuestra tragedia nuestra manera de relacionarnos con una historia tan dolorosa también es una un humor es una forma política también de expresarse o de convivir y creo que también que se le dé financiación y un lugar a películas a comedias o al humor sudamericano también me parece como algo atractivo de parte de los festivales bueno pues si no hay ninguna otra pregunta ah mira hay otra pregunta aquí ha salido una pregunta esta pregunta es para los actores quería saber qué retos ha supuesto hacer un papel en una película que tiene un humor tan particular en la que a veces parece una obra de teatro y por ejemplo el personaje de Camila un día tiene pareja al día siguiente está con otro es como muy cambiante que vas a ver cómo ha sido dar vida a estos personajes y el personaje de Esteban que a veces parecía como aletargado has tenido que practicar yoga ha influido en el personaje gracias bueno sí sí un desafío por un poco por lo que hablábamos porque el cine de Martín tiene su sello personal y uno tiene que subirse a ese carro pero Martín es muy te guía hay que obedecerle no más no está esta cosa como bueno ahí veremos lo que hacemos ahí veremos lo que pasa no uno tiene muy claro cómo qué es lo que quiere Martín y en ese sentido es muy contenido el trabajo como muy guiado y muy contenido y eso se agradece un montón y a través como de desarrollar como esta técnica mañana uno aprende mucho es muy nutritivo como actriz a mí me sirvió un montón para entender muchas cosas no sé muy bien racionalmente por qué pero pero fue un gran crecimiento para mí y creo que la Florencia lo decía recién que pasó un poco con todo el elenco chileno que era un gran desafío porque es bueno es un director de cine argentino que en Chile es muy respetado entonces es como wow te da un poco de miedo o sea tengo que estar a la altura de él pero pero bueno no sé Martín ama Chile y Chile ama Martín igual nos divertimos mucho filmando la película eso parece que fuimos muy felices pero no la pasamos muy bien fuimos muy felices fue uno de los rodajes más divertidos y placenteros que tuve en mi vida sí sí y el equipo tanto en Chile como en Portugal fue porque parte de la película está filmada en Portugal aunque no se nota espero todo transcurre en Chile pero fue un rodaje súper placentero y tanto por el equipo como por los actores o sea no yo creo de verdad representar a todos a toda la parte chilena y a todo el equipo chileno que fue realmente maravillosa la experiencia o sea que suerte tuvimos de que Martín quisiera contar su historia en Chile qué suerte para nosotros actores chilenos poder participar de una película de Martín una película argentina nada maravilloso fue una gran experiencia aprendimos mucho y estamos muy felices gracias Martín bueno pues vamos a dar por cerrada esta rueda de prensa ya me indican que hay que bueno podemos hacer una pregunta más sí pues aquí hay una chica igual que antes habéis hablado de vuestros perdón de vuestros referentes anteriores y cuando Esteban hablado de otras películas de cine latinoamericano que cree que están como alrededor de esta y que no están tanto en festivales por el tipo de cine que son igual como que se considera más ligero o más cómico y hay como un tipo de cine que siempre me recuerda como al de Martín Reckman como por ejemplo el de Lucía Seles o el de Federico Beirog que me interesa mucho ese acercamiento y quería preguntaros a vosotros que sabéis más de este tema pues algunos otros autores o otras películas que os parezcan especialmente interesantes de pues de este tiempo yo recomiendo mucho una película que produjo un Puma que es Arturo a los 30 de Martín Shanley que es súper buena una de las mejores del año y Federico Beirog va a venir hoy a las 19 a la proyección de la práctica y también soy amigo y me gustan mucho sus películas Arturo a los 30 ¿qué dije yo? no sé si es como que hay mucho pero nada era solo mi comentario para remarcar que también eso existe que también en el medio del que a veces la mirada es solo unidireccional cuando cuando en una en una región está pasando algo y mismo en los escenarios más tenebrosos del planeta sigue habiendo amor sigue habiendo humor o sea hay historias ahí que no tienen que y no es negar la tragedia no es negar lo que está sucediendo pero también es parte de en el refugio antibombas también había amor y había humor o sea y a veces lo único que se está pidiendo es denme denme tragedia entonces un poco mi reflexión venía por ahí bueno ahora sí que hay que dar por cerrada la rueda de prensa agradecer al equipo de la película felicitaros una vez más por la peli y que vaya muy bien esta tarde la proyección y todo disfrútalo mucho y gracias a vosotros gracias gracias a vosotros aplausos 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 aplausos